Ya estamos De vuelta, seguimos con David Merino, Merino II Y antes de pasar a hablar con Juan Martín Y dirujo, una cosita antes de que se nos pase Sobre todo, en el primer memorial Joaquín Plaza tenéis la oportunidad O la posibilidad, habéis hecho la posibilidad De poder ver los partidos desde casa Gracias a Vía Streaming, cuéntanos Sí, bueno Bueno, creemos que la gente que no pudiese Acordar Frontón, pues lo pudiese ver desde Televisarlo de una manera Y ahora pues está un poco de moda Televisarlo por Vía Streaming Y bueno, se te avisará a raíz De nuestras páginas De Facebook Se puede ver a partir El nombre de Memorial Joaquín Plaza Y también por Youtube Pues escaneando el código QR Que también es el enlace También lo podemos encontrar en la página De Instagram y de Facebook Como digo, con el nombre de Memorial Joaquín Plaza Y a raíz de ella te lleva Directamente a los partidos Y luego sale en la tele Y luego sale en la tele O en el ordenador O en el móvil O en el móvil donde estés conectado Oportunidad para que nuestro invitado Juan Martínez Dirujo Pueda ver ese primer Memorial Joaquín Plaza Muy buenas, Juan Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estamos? ¿Estamos bien? Bien, sí Tranquilo Eso está bien Tranquilo, yo no estoy nada Con esto del Sky Estaba loco Tranquilo Que todo sale bien ¿A qué hora llegaste a casa anoche? Pues llegué sobre las 11 o así ¿Sobre las 11? Pronto Sí Buena hora Para cenar ¿Cenar poco? Una ensalada Ya está No, ya tenía ya Porque de hambre me meto a la cama Juan, cuéntanos Porque claro, mucha gente A lo mejor Los que siguen el mundo de la pelota Sí que saben Que en mayo de 2017 Anunciaste tu retirada Por esa afección cardíaca Pero a lo mejor Mucha gente no sabe Lo que has hecho Después de ser profesional Sigues todavía más vinculado Al mundo de la pelota Asesorando a pelotarios profesionales Y tirando un poquito Fomentando O ayudando En el tema de la técnica A los más jóvenes Sí, sobre todo eso Trabajando con la pelota base Que es lo más importante Porque para Si no hay pelota base Luego no hay profesionales Y ahí me quito El gusanillo Del frontón Con los pelotarios profesionales Pues no puedo estar No me deja No sé Me dedico a los chavales Y a las chavalas Que estoy muy a gusto Que te iba a decir Esto, Irujo ¿Te acuerdas En una semifinal Con Pache Ruiz? Que estabas 21 iguales Sí, sí, sí Me acuerdo En el 2004 O en el 2005 Pues sí ¿Te acuerdas Que tenía el saque él? Sí, me acuerdo Sí Y tu padre te dijo Que no entrases de aire Bueno, pues bueno Sí, porque No sé qué De que a los padres Me quedan caso Porque tío Y le dijiste Sí, ahí está Pero luego Sacó Le pegaste un sotabano A la pelota Y la mandaste Por encima de él ¿No te acuerdas de eso? Yo es uno de los Bueno, aquel partido Yo tenía el dedo El dedo meñique roto Y lo que no quería Era restarte Del nueve al aire Del nueve a gote Con la izquierda Y decidir para adelante Y las cosas Habían salido bien Como otras veces Han salido mal O sea que Yo me acuerdo de eso Y otra vez Que jugaste A ver si te acuerdas tú Contra Aguirre Era semifinal O alguna eliminatoria Aguirre Era aquel del Chaval Que llevaba un poco melena Sí, sí, sí Ese fue mi primer partido Ese fue mi primer partido Malomanista En el 2004 Que jugamos en Baracaldo La verdad que Yo estaba también Ayer pasó una semana Con fiebre Y casi no acabó el partido Y tuve la suerte De ganar Porque era un pelotario Muy rocoso ¿Y te acuerdas Cómo ganaste? Yo sí me acuerdo El último tanto Yo no me acuerdo Una dejada Una dejada del 5-6 A la punta No, a la punta no Al Choco Y se quedó Pues eso es más rara señal ¿Eh? Eso es más rara señal De que no podía más Eso es más rara señal De que no podía más No sé Porque eras imprevisible Muchas veces jugando Que a mí lo más bonito De un pelotari Sobre todo delantero Es que sea imprevisible Porque Hay pelotaris Como Olaizola Que ha sido muy bueno Tú sabes que ha sido muy bueno Pero era muy previsible Lo que iba a hacer El gancho era perfecto La parada al rincón Era perfecto Sin embargo Tenía pocas variantes Por ejemplo Dos paredes Sí, pero bueno Pero A Imar no le hacía falta Yo siempre digo Que Eres un pelotario Muy clásico Hace cuatro jugadas De sobresaliente Que con la valería Pues para ganar Todo lo que ha ganado No se le puede discutir Nada y más Es un fuera serio No hombre Yo le estoy diciendo Que como dices tú Con tres o cuatro jugadas Que las hacía perfectas Le valía para ganar Pero también estoy diciendo Que a mí me gusta más Lo imprevisible En la pelota Lo que no sabes Que va a hacer uno El pelotario No sabes cómo va a terminar El tanto No, no Así es Bueno Pero para gusto Los colores Hay gente Pues que le voy a meter Los ganchos a Imar O cómo defendía O cómo sacaba La pelota para atrás Y eso es lo que me gusta Pero bueno Yo también Cada uno tenemos Nuestro estilo de juego Diferente Y cada uno utiliza Sus armas Sí, pero si Para ganar ya lo sé Para ganar Hay que llevar un camino Es como Por ejemplo Te voy a decir En el ciclismo ¿Te acuerdas tú Indurain? Indurain ganaba Era un matemático Si sabía que tenía Que sacar siete segundos Sacaba ocho No sacaba Dieciocho Sin embargo Había otros ciclistas Joder Que no Que no No se atenían Más que a correr Y a ganar Y a ganar Aunque irían el primero Y sin embargo Indurain era Muy matemático Y para mí Menos espectacular Por eso Pero era muy bueno Ya Sí, pero luego También Miguel Pues el carácter que tiene Pues es una persona Muy noble Y que Y que quiere tener A todo el mundo contento Y eso es lo que Conseguía Tener al pelotón Con él Y cuando hacía falta Que le ayudaran Le ayudaban Porque sabía Que luego Le iban a dejar Les iba a dejar ganar Yo Ahora te lo voy a decir De otra forma ¿Qué te gusta más a ti? ¿Un pelotari carismático O no carismático? Tú Tú de espectador No gustas en cuerpo Pues no Yo para engancharme a algo No solo la pelota Sino en la vida Pues te tiene que llamar Atención o algo ¿No? Otra persona Tiene que conectar contigo La diferencia De un pelotari De dos pelotaris estrella Entre tú y Olaizola Por ejemplo Ha sido Ha sido El carisma Tú atraías más a la gente Y conectabas más con el público Y Olaizola Era más frío Ya sabes que es introvertido Le cuesta mucho Con una sonrisa Espesa Que ha ganado un tanto Y una sonrisa Justa Y eso A mí como público Me gusta menos Que Ahora no les deja Ni pegar un salto Pero por lo menos antes Podíais pegar un salto O chillar O lo que dijo Un día Merino Que no se atrevía a nadie A hablar ¿Cómo hay que hablar? Espontáneo ¿Sabes? Ya estoy Bueno Sí, pues hay veces Pues bueno Eso significa que a veces El ser cojonudo Se paga caro No sabes tú Y más en esta empresa La verdad Que tiene agarrotados A todos los pelotaris Le estaba diciendo A estos Cirujo ¿Tú te has dado cuenta Que ya no habla nadie De que el material Es bueno o malo? Son tal buenas Juan Sí, ¿no? Pero bueno Pregúntale a A David Que parece que fue el último Que Hablo del material A mí Eso Yo siempre lo he dicho En estos días Que he estado En varios programas Con Aymar En radios En la televisión Y eso Yo siempre he dicho Que nosotros empezábamos A jugar el partido El jueves Si no te gustaba Cada uno defendía Los suyos Si no te gustaban Las pelotas Pues Pues lo decías Y calentabas Un poco el partido Y luego la gente Pues ya Desde viernes Ya empezaba a hablar En un paro En la calle Y eso Eso era bueno Para la pelota Pues eso te estoy diciendo Todo medido Y sin salirte De la línea Pues a mí eso No me gusta Y creo que tampoco Es beneficioso Para la No es beneficioso No Mira Titín ha sido otro Que ha sido de carisma Titín incluso Se enfrentaba Como tú Se enfrentaba Al juez Si hacía falta Había espadientos Pero son espadientos Que luego Nos tiramos Toda la semana Hablando De esas cosas Casi más Que del partido Por eso Para mí Más importante El carisma Que el jugar bien Jugando bien Claro Teniendo un mínimo De categoría Luego tienes que tener Carisma Sí pero bueno Para vosotros los colores Antes has dicho Sí Tú tenías más seguidores No sé si tendría yo Más seguidores Que Haymar Pero seguro Que más enemigos También Por la forma De ser Pero eso Viene ahí Y no lo puedes cambiar Porque Es que pasa una cosa Cuando hay dos figuras Con distinto juego Es muy bueno Para la pelota Porque unos Se deciden por uno Y los otros por otro Y hay enfrentamientos También en la calle Hablando Que es importante También Que ser De distinta manera Creo yo O sea Sí sí así es Bueno Contra más Se hable del partido Es mucho mejor Para todos Porque la gente Se calienta Le pica la curiosidad Va al frontón O lo ve en la tele Y El ejemplo Lo tienes en la dualidad Que puede haber en el fútbol ¿No? Como puede ser a lo mejor Messi y Cristiano Que son igual Personalidades un poco Más diferentes ¿No? Yo supongo Y comparo Es mucho mejor Messi Bueno pero No estoy hablando De lo deportivo Estoy hablando De la personalidad Del carácter Del temperamento Que tienen cada uno Jugando Eso por ejemplo También esa dualidad Al final es bueno Y si vamos al tenis Por ejemplo También Hay ejemplos De tenistas Que a lo mejor Igual son más viscerales Que otros Esas dualidades Esas dualidades Son buenas Y a lo mejor Para tener Como bien estabais hablando Ahora En un deporte Como la pelota Quizá lo que se ha perdido Un poco pueda ser Ese carisma Esa naturalidad Por así decirlo No sé si También está influido Por ese control Que se quiere ejercer Desde las propias empresas Yo creo que sí ¿No? Yo creo que Si te pasas de la raya Ya como le pagó David Pues te ponen Una sanción Bueno David Yo creo que no se pasó De la raya Pero Y ante eso Pues te callas Te callas Y Y no vuelves Y te lo Te lo Te lo ragas Ahora Pero bueno yo Yo siempre que Algo me ha parecido mal Lo dices educadamente Pero lo puedes decir Ahora De lo que más se habla En la pelota Es del próximo Que van a ejecutar Ahora estás pendiente Todo el rato Diciendo A ver a quién A bien ejecutar mañana O a qué chaval Van a quitar Porque quieren Eso es toda la conversación Yo creo Que tampoco para tanto Pero bueno Irujo Quedan 40 y algo Pelotaris Y yo he visto Ciento y pico Profesionales No No es que sí Porque antes Antes Había menos demanda De deportes A la gente Le gustaba más La pelota Ahora si no hay competición Pues ya pierde Ese atractivo Para Para el público Igual Las nuevas generaciones Pues eso Pues ven que Si no se Si hay algún juego Pues no van Y antes también Pues había Fontones Fontones industriales Había un montón Y funcionaban Todas las semanas Ahora si no hay televisión Parece que no se puede Con festival Juan Tú que estás Tú que estás ahora Con los chavales ¿En qué insistís más? Con ellos ¿En qué insistimos? Que lo pasen bien Que 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 hecho lo demás, porque si no estás a gusto en el frontón o porque también hay que decir que es un deporte muy sufrido, sobre todo por las manos si no estás a gusto pues al final lo dejas Te iba a decir que ahora de lo que más se habla es de los inútiles que están rigiendo la pelota Bueno No, más inútiles todavía A otros no les gusta nada pero bueno, parece que que el negocio les va bien y que quieren seguir por esa línea Si el negocio les va y cada día mejor cuanto menos paguen y cuantos menos pelotaris tengan, más van a ganar porque con la televisión tienen suficiente para vivir para vivir bien y luego la entrada Sí, pero bueno, pero ahí yo creo que la culpa igual tiene el pelotar, entre comillas porque si te dan un contrato y lo firmas es porque estás de acuerdo Y porque no te queda otra porque eso firmas o a la calle Ya, pero bueno pero si no firmas ninguno, ¿no? Pues te quiero decir tú cuando tú has tú seguramente negociaste un contrato ahora les ponen un papel encima de la mesa que pone unas cuantas cosas y te dicen firmas o no firmas léelo lo lees y te dicen lo vas a firmar o no si no lo firmas aire y si lo firmas pues te hacen profesional Bueno, pero eso es cualquier empresa al fin y al cabo eso es cualquier empresa O sea, ¿tú crees que no se puede negociar? ¿Tú crees que un representante de fútbol no negocia? Pero luego ya depende luego ya depende de las condiciones que puedas tener pero eso es una empresa privada y ya tú ya no te puedes meter Vamos a ver ¿Empresa privada o no? ¿Monopolio privado? Bueno, pero eso no son empresas privadas Es que no Es que empresas hay muchas ¿Una empresa privada hace lo que quiera? Vamos a ver ¿Es así? Yo he sido una empresa privada ¿Cuál es el objetivo de una empresa? El beneficio económico Como tiene que ser el beneficio económico si considera que el beneficio económico tiene que ser de esa forma es así Esto lo he discutido con mucha gente y ahora va a ser contigo Que no Que estás diciéndolo mal Es que una cosa es una empresa privada y otra cosa es un monopolio Que sí, pero es una empresa privada Claro Pero a mí a ver cómo luchar Al fin y al cabo Te puede dar el monopolio, vale, de acuerdo Pero es una empresa privada Pueden hacer lo que quieren Otra cosa es que tú puedas comentar que si está bien hecho o está mal hecho Que en eso puede estar de acuerdo contigo Pero es una empresa privada Por lo tanto, ya pueden hacer lo que quieran Podemos comentar perfectamente que si están bien o está mal hecho Eso podemos comentarlo Pero que pueden hacer lo que quieran Eso es innegocio Yo te voy a decir a la calle Tú cuando eres una empresa tienes que salir a la selva El negocio es una selva Sales y te encuentras con enemigos por todos los lados Dime qué enemigos tienen estos Eso es diferente Pero que te estoy diciendo Que es una empresa privada Hacen lo que quieren Juan, háblanos un poco de De David Porque coincidisteis bastante Como el botaris David en este caso era bastante más joven que ahora Tú ejercías un poquito de veterano Sin ser tampoco muy mayor ¿No? Pues Cuando empezáis me choca que David ahí estaba bastante calladito Y bastante serio No es así Esta formal Para no decirte nada Juan Pues digo Voy a dejarle que hable Con esta Que como no calláis Ninguno de los dos He dicho Voy a callar Le pega bien Le pega bien al chile El biberón No le he dado Cuando entré a profesionales Porque ahí estaban Tanto Augusto Capellán Joaquín Su hermano Pero bueno Alguna papilla Ya me ha tocado darle Para merendar Y desde el primer día Pues Congeniamos bien También Empezar a destacar A jugar a Estelares Coincidimos en muchos partidos Y yo lo que destacaría Pues el buen rollo Que hemos tenido ¿No? Siempre Cachondeo Cuando había que ponerse serio Pues también Y Y lujo Para él Tenías que controlarlo mucho Lo tenías que controlar Lo tenía que controlar Lo tenía que controlar yo a él La verdad que lo que hice Jugaba a gusto Porque David Yo que sé Yo igual era más veterano Igual llevaba el peso Del Del partido Y Y a mí también Me gustaba mucho Hablar con el compañero Y con David Pues Yo creo que he dicho Juan Genial Pues igual yo le he dado Unas pautas Él también Él era Aunque fuera joven No sé qué era Callao También daba su impresión Y eso a mí me gustaba ¿No? Un tío con personalidad Y yo creo que como pareja Las pocas veces Sobre todo Que hemos jugado El campeonato parejas Pues Pues hemos funcionado ¿No? Aquel año que llegamos Así finales Pues yo también Con las manos Destrozadas No le Ganamos el primer partido De la levilla Pero luego ya no No le pude ayudar ¿No? Porque anduve los otros Dos partidos renteantes Creo que decía Que lo que ha dicho Juan Desde que yo era aficionado Pues coincidimos En algún entrenamiento Y yo siendo aficionado Que todavía no había debutado Y un figura como él Pues te trataba De tú a tú Y la verdad que Yo creo que ahí Pues ya ves Ya no ves a un irujo Como estrella Que cuando eres chaval Ya empezabas a ver Un irujo amigo Pues un Bueno Y yo creo que Congeniamos muy bien Que hicimos Buena amistad La verdad que Yo tengo mucha confianza Con él Pues para decirle Cualquier cosilla Que cualquier problema O cualquier cosa Pues le puede llamar Y decírselo Y contárselo Y luego en el frontón Pues la verdad Que a mí ese primer año Que jugamos en el parejas Me enseñó mucho Me dijo una frase Que no se me va a olvidar nunca Me dijo Cuando estamos en semifinales Me dijo Venga que a una final No se llega nunca Por desgracia No llegamos ese año Pero esa frase A mí no No se me va a olvidar O sea Como que quiero decir Que él la había jugado Ya no sé cuántas finales Y que era muy difícil Llegar a la final Y ese año no llegamos Yo llegué al año siguiente A una Y no he vuelto a llegar A otra Y bueno Se te quedan Ahí frases marcadas Y luego también tengo que recordar Otro año Que yo estaba muy mal Que era un verano No sé si 2014 o 15 igual Y por suerte La empresa Me puso en dos o tres Ferias con él Y volví a disfrutar Un poco de la pelota Me duró poco Fue igual Pero gracias a Juan Pues me volvió A animar en el frontón A darme esos consejos Y la verdad Que tanto dentro Como fuera Le estoy muy agradecido Y bueno Pues ahora yo creo Que con él tengo Bueno Una gran Amistad Y podemos contar Muchas cosas Qué remedio Qué remedio David Porque si no cumples Ya sabes que no valía Así es Juan ¿Qué legado Crees tú Que has dejado En la pelota profesional En la pelota en general La característica Que has dejado Distinta a los demás De tu juego Hablo de juego Pues Yo creo Que todo el mundo Sabe Que daba Que daba todo No Por los partidos Sino Cada tanto Que he jugado Malprecho Un montón De veces Y que He sido competitivo Y ganador Eso Pero eso 100% Aunque luego He perdido muchos partidos Pero siempre Dando el callo Con un poco De respeto A las empresas Y al aficionoso Sobre todo Que es el que paga la entrada Yo te quiero decir una cosa Que gracias a Juan Bueno Gracias En contra mía Por tu culpa Los zagueros En el mano a mano No nos puede hacer nada Empezaste a entrar A arrestar A revolucionar todo Ese es el legado Que has dejado El jugar de aire Los mano a mano Y cambió todo Una manera Que bueno El zaguero también tiene Diez meses al año Porque un zaguero No juega al cuatro y medio Pues que se ponga en el cuatro y medio Entre la mano a mano Ya jugar de aire Que también También se puede Y ninguno lo ha hecho Sí, sí Que no Era una manera de decirte Pero que fue un revolucionario En el mano a mano Y por supuesto Que los zagueros ahora Si quieren jugar mano a mano Tienen que adaptarse A lo que Juan A lo que Juan hizo O que Juan inventó Eso es Eso es lo que te decía El legado técnico Que ha dejado en la pelota Es el juego de aire Eso es indudable Así como Titín ha sido Para mí la defensa Que ha sido Para mí El que mejor defendía Que he visto Cada pelotari Cada crack Te estoy llamando crack Pero Augusto Augusto también jugaba Cuando jugaba Mano a mano También jugaba de esa manera Pero lo que pasa Que le faltaba Cuatro y medio Por eso no lo considero El legado de él El legado de Titín Para mí fue La defensa No la defensa Solo por conseguir Llevar la pelota Sino espectacular Porque era Era como un portero De fútbol Se tiraba igual Y se tiraba Encima de las multacas Se veía Que llegaba Sin tirarse Y a lo que todo Se tiraba Y hacía tanto Pero era bonito Y hacía tanto Y hacía tanto Era espectáculo Eso es imprevisible Lo que hiciste tú En los dos tantos Que te he dicho Con Aguirre Que le echaste una dejada Cuando no le esperaba Ni Dios Y ganaste Igual escapada Igual sería escapada No escapada Y otra fue El sotamano Que le pegaste A Pachi Ruiz Al problema Que todavía Estaba mirando al techo Por donde pasó la pelota ¿Te acuerdas bien o no? Sí, sí De la de Pachi Ruiz Sí, sí Vamos a hacer una cosa Irujo Vamos a recordar Todas estas cosas Un día comiendo ¿Qué te parece? Perfecto Yo también En la mesa Me defiendo bien En la mesa Hay pocos Que no defiendan bien Ni que ataque Casi como a gusto Casi defiendo Como a gusto En la mesa Pues ya Y hablaremos De hacer una comida Aquí En La Rioja ¿Eh? Sí, hombre, sí Y hablamos De todas estas cosas Que son interesantes De hablar ahora Aunque sean Sean historia Porque tú ahora ¿Cómo vives la pelota profesional? ¿Ves algo? ¿Perdona? ¿Se cree? Que si ves pelota profesional Ahora en la tele Pues veo Veo poca Sí, porque Entre semana Que si estoy Con los chavales Entrenándoles Y luego con las hijas De aquí para allá Pues Llevándoles A las extraescolares Pues llega el fin de semana Y me gusta estar En familia Y con los amigos Y Y si estoy en casa Veo Pero como casi siempre Estoy haciendo planes O cumpliendo algún compromiso Por ahí Pues No me paro A ver los Los partidos Y eso es la última ¿Por qué te has negado A ser botillero De escurdia? ¿Por qué me he negado? Ni tú Yo te pregunto Eso es Pasar la patata caliente Así, ¿no? Sí ¿Por qué te han quitado De botillero? Porque soy Espelotari Y yo llamé A si tenían algún problema Conmigo Me dijeron Que no tenían ningún problema Conmigo Pero que los espelotaris No podían estar De De botillero Y yo Vale, pues Conforme O sea Ahora los botilleros Son chavales de 20 años Y ya no son los espelotaris Que son los que tenían que ser Creo yo, ¿no? Se supone Toda la vida ha sido Bueno, pero más de Pero más de un espelotari Ya Ya está de botillero Vamos a ver Sí Vamos a ver Ahí la he dejado Ahí la he dejado No, no Muntión Concretamente Muntión Está con zavala Pero es antiguo pelotari Tú eres espelotari Bueno Hay diferencias Cuando te comienzas en antiguo Igual te dejan Cuando te pasen unos años La diferencia puede ser que Muntión En sus Todo el mundo tiene un trabajo y una profesión Y luego tiene una parte lúdica Que la dedica a su afición principal Como me ha pasado a mí con la pelota Pues Muntión ahora la afición que tiene es Buscar chavales para dárselos a las empresas Juan Muchísimas gracias Nos tenemos que despedir El ejemplo zavala Que te vaya bien Que te vaya bien Ya hablaremos Bueno Juan Bueno David Un abrazo a los tres Hasta luego David Que vaya muy bien El primer memorial Joaquín Plaza Muchas gracias Que arranca el jueves En el Adarraga Recordamos Jueves Sábado y lunes En Escaray Que vaya muy bien Muchas gracias Y que haya legado A ver si es así Se recuerda a Joaquín como se merece Eso es Se cree Que nos tenemos que marchar Yo me quedo ya satisfecho Después de la noche que llevo Pues como estás satisfecho y nos vamos El viernes que viene volvemos Adiós Gobierno de la Rioja